Te informo que me encuentro en la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, donde el día de hoy la presidenta de esta institución sostuvo un encuentro con editores económicos pasando un balance sobre la economía dominicana y dando a conocer importantes iniciativas en materia de bancarización. Con ella hablamos en exclusiva y esto fue lo que nos dijo. Muy bien, gracias a Dios y feliz de haberlos tenido aquí en ABA contando todos estos proyectos y estas iniciativas que tenemos para mejorar una economía más inclusiva y sostenible. Muchas gracias. Escuchamos en su disertación las innovaciones que tendrán en el marco de apoyo a las mujeres, a las MIPIMES y también la economía verde. Si nos puede dar más detalles sobre esta feria de la sostenibilidad que tendrán. Sí, en marzo del año que viene vamos a tener el segundo congreso de la Federación Latinoamericana de Bancos de la BAN de Sostenibilidad y en el marco de ese congreso vamos a desarrollar la primera feria verde financiera en República Dominicana para incentivar que no solamente las personas, sino también las empresas puedan adecuarse y adaptarse con financiamientos, con tasas preferenciales a esta ruta de sostenibilidad. Y también vamos a tener el primer protocolo verde que de la banca múltiple con el IFC del Banco Mundial para sumarnos a los países de la región que ya dieron ese paso de comprometernos a tener una taxonomía, una guía que nos permita emitir bonos verdes, bonos temáticos y también enverdecer nuestras carteras de crédito. Finalmente, dentro de esa estrategia para continuar bancarizando, ¿cómo ustedes tienen contemplado impactar a Santiago de los Caballeros? Bueno, Santiago, que se prepare, porque tenemos unas iniciativas para desarrollar todo un ecosistema de garantías para las MIPIMES. Sabemos el rol preponderante que tienen las MIPIMES en Santiago y estamos trabajando con ley de leasing, ley de factoring, ley de sociedades de garantía de crédito recíproco, fondos de garantía, y también estamos apostando a la inserción digital con la firma digital cualificada, que no solamente va a alcanzar localmente, sino también a nuestros dominicanos en el exterior. Bueno, pues muchas gracias, doctora Rosana. Y ustedes sigan en sintonía en Despertar Nacional. Continuamos. Gracias.